Y cumbia San Huepaone De Javi sin Javi Y el Perón y el Mickey Así que suena cumbia guapa Y toda el agua risa que se atiza Y cumbia palcasillas Y toda la raideriza Y todos los escondis Villa Jardín Papa Así que suenen las guerreritas Y toda la setenta y cinco hueva Y todos los tubos sonris Y cumbia con el Memo Maldades El Memo y su Barbie Maldita droga La droga más borracha Es esa mala Es esa mala cumbia Haciendo la tira del niño merda Cumbia Cumbia Y cumbia con los pobres Los pobres casan uva Y así que suene cumbia Toda la maldita Maldita y sorcioriza El Madrid La más odiada La más buscada La guerrilla Cumbia con el sol Y todo el snark cumbia Todo el snark cumbia Es la Mireia Y las estrellas de la cumbia Ay, 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 ay El clan 38 Del asma de Mon Brenda y Addis El Perón y la Yeroquiza Y cumbia con el viequillo Con la saliza de loca Los castigados del Messi Es el DJ El Chumbo El Chumbo Con los pasayas El Chumbo Toda la pibu Luisa